Desde que te conozco Mi mente no puede olvidar Sé que somos tú y yo Dame una oportunidad Quiero saber que Me intento contener No sé qué más decirte Que me muero por ti My girl Puedo ser Magra, magra, magra Puedo ser Magra, magra, magra No puedo controlarlo Si sabes lo que siento Quiero estar a tu lado Intento contener No sé qué más decirte Que me muero por ti My girl Puedo ser Magra, magra, magra Puedo ser Magra, magra, magra Amor te vas a sorprender And show you, show you Yeah Besándote el amanecer Let me show you, show you, show you My girl My girl My girl What do you say? My girl My girl My girl My girl What do you say? My girl 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 My girl